¿Qué es el paracaidista de los paracaidistas? Hacen récord 200, hay récord nocturno y esto fue ahora, la semana de esta pasada, con equipo de oxígeno y con un avión especial, saltaron en la estratosfera y cayeron en el lugar indicado. O sea, ¿cómo se llama? Digamos ahí, saltar en la estratosfera significa, ¿qué altura? Creo que son como 14.000 metros que saltaron en la hora. Más que un avión, más que el avión normal, digamos, de comercial grande, vuelve a 10.000 metros. Sí, 10.000 metros, exacto. ¿Y esto es mucho más alto? Es más alto. El récord lo tenía uno en el 2019, creo que se saltó a 12.900 metros y esto lo superaron. ¿Y ahí cómo? Eran cuatro nomás, eran los dos argentinos con el que organiza el salto y otro más. Pero ahí tenés, por ejemplo, condiciones de respiración totalmente distintas, ¿no? Una preparación muy buena, un estado físico ideal y bueno, llevaban todos los elementos, el traje para, digamos, soportar. Entonces, creo que eran 60 grados o cero, un poco más. Y después la velocidad que tenés que tomar para, donde iban recibiendo oxígeno todo el tiempo, oxígeno puro. Después tenían un salvavidas por si caían fuera y dentro del agua porque estaban cerca. Pero sí, es un salto muy, muy importante. Hablabas de lesiones, ¿en algún momento tuviste alguna lesión? Un montón, por eso dejé de saltar, sí. ¿Dónde se da? ¿Cuando apoyás los pies? Sí, claro. Digamos, como te decía, vos podés caer con los paracaídas nuevos o rectangulares, podés caer en punta de pie. Sí. Pero si vos haces el frenado a alta altura, entras en pérdida y cae como una bolsa de papa. Y si lo haces pasado, el patito que haces en la rueda de un avión son tus patas, tus pies, perdón. Entonces, te podés quebrar ahí, ¿no es cierto? En el aterrizaje, más que nada. ¿Y que hubiste alguna lesión seria? Sí, la última que tuve en el 2019, tuve fractura expuesta de tibia y peronés. Y bueno, me operaron tres veces, tuve 11 meses con muleta. Ya había dejado de saltar porque tuve desprendimiento de retina, que no es por el paracaidismo. Pero me operaban y se volvía a desprender, así que tengo 11 operaciones de este ojo. No veo nada de este ojo. Así que ya había vendido mi paracaída y todo, pero un amigo me entusiasmó a saltar. Me prestaron un paracaída para hacer el trabajo de Belamen. Y en el piso es que... Porque no tenés el mismo registro con un solo ojo que con los dos. El terreno empezaba a subir cuando yo aterrizo y salgo corriendo, empieza a subir, entonces en el empeine me quebré por entrar medio rápido. Uno de los secretos es saber doblar bien el paracaídas para evitar... Sí, o sea, lo podés doblar vos o cuando vas así a eventos, hay gente que son paracaídas que se dedican a plegar. Entonces, yo cuando he ido afuera y demás, como uno no salta activamente o muy seguido, me costaba plegar. No es que no sepa, pero cuando vos vas a un evento que en cuatro días tenés que hacer 18 saltos y que te tienen así, y llegás y tenés que hacer el debrief para el próximo salto, a ver qué es lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, qué sé yo. Con ese estrés de la presión, yo no tengo velocidad para plegar, entonces lo daba siempre a plegar. Que siempre lo pliegan mejor que uno, por supuesto. Hablando de estrés, ¿tuviste situaciones de emergencia en algún momento que sentiste que se terminaba el mundo? No, claro, sí. En Tandil tuve una en el año... Bueno, yo estaba viviendo en España y tenía un paracaídas nuevo, allá no salté, vine a pasar las navidades por acá y fuimos a saltar. Y llevo el paracaídas, resulta que me había equivocado el pilotín de la emergencia, no era el del paracaídas nuevo. Entonces me prestaron uno. Un amigo mío de Mar del Plata me presta el paracaídas, otro le presta el paracaídas y saltamos. Ese amigo mío me presta un paracaídas igual que el mío. Después se va, el que le prestó el paracaídas a él, entonces me dan un paracaídas del club. Sí. Que las anillas no eran... Estaban reformados, tenían un velcro, un paracaídas rectangular, pero viejo. Reconstruido. Reconstruido, ¿viste? Entonces, bueno, fuimos a saltar, hacemos el trabajo yo cuando abro, medio paracaídas abiertas y medio no. Y digo, uh, entonces hay que hacer emergencia. La emergencia, nosotros tenemos un cable que lo tiraba. Esto, como estaba reformado, tenías que soltar el velcro, ¿viste? Y después abrirla con la manija, la emergencia. Abro la emergencia y no se abría, y no se abría. Y entonces digo, ¿y qué pasa? Entonces le empiezo a pegar así al paquete para que salga, pues tiene un pilotín con un resorte que tiene que salir inmediatamente. Tengo la manija acá, no puede ser. Bueno, por allá, digo, me tenía que matar a Tandil. Y se abrió y caía, a 100 metros se abrió del piso, el paracaídas. Había quedado apelmazado porque la emergencia la tenía que replegar y ventilar cada cierto tiempo. Y esto se ve que no lo habían hecho, pero no me dijeron. ¿Qué momento, no? Ese es uno de los peores momentos porque, digamos, no tenía tantos saltos, pero después tengo una emergencia haciendo trabajo relativo a Belamen, que uno le mete el paracaídas en el pie del otro, y bueno, estaba haciendo un seminario con unos yanquis que habían venido, yo no tengo ni idea de inglés, pero en las charlas te dan todos los procedimientos, cuando pase esto, cuando pase lo otro. Y estábamos haciendo así, y mi paracaídas lo envuelve a él. Él al medio, ¿viste? Y lo envuelve. Sí. Y la emergencia es que vos tirás para que se vuelva a enderezar. Sí. Bueno, y por allá decía, cáte güey, cáte güey, cáte güey, cáte güey, Martínez. Y digo, eso es para mí. Y estábamos los dos solos. Sí. Entonces, tuve que hacer emergencia y abrir la emergencia. O sea, en realidad estábamos con altura y demás. El caso es que, ¿cómo es? Era muy nuevo y, bueno, en el aeropuerto viejo de La Plata, quedó el paracaídas y rodaba un localito como de 40 metros. Lo tuvieron que ir a sacar el otro día con los bomberos, con la escalera. No, digamos, no sufrí ese vértigo que vos decís, ese estrés de decir que, uy, me voy a matar, ¿no? Pero, bueno, pero de pronto dijiste, ¿por qué no habré aprendido inglés? No, yo todavía me lo lamento porque mis hijos saben todo inglés y, bueno, yo viajo mucho y... En Estados Unidos, por ejemplo, también nos ponían en un grupo de una argentina que estaba viviendo allá para los que no sabíamos inglés, porque el de inglés te lo dan todo en inglés, ¿viste? Claro, sí, sí. ¿Qué hubiera pasado también por la pintura y por la escritura? Sí, pinto. No, me falta escribir un libro, pero, bueno, digamos, hubo un boceto en segundo año en que escribí un libro que se llamaba Rebeldes con Causa, ¿viste? Después me pusieron un montón de manifestaciones. Pero, no, pintar sí, pinto de aficionado nomás, de autodidacta, desde hace mucho tiempo, y pinto al óleo, pinto con espátula, con pincel, sí. Me gusta mucho la pintura de espátula, porque tiene una textura muy buena, ¿no? Sí, sí. Soy medio fobista, tipo, más así, tipo Van Gogh, ¿viste? Impresionista. ¿Has hecho exposición individual o colectiva? Sí, de las dos. Estábamos en un grupo de técnica mixta, con varios artistas de acá, y bueno, después se desarmó, pero he hecho algunas exposiciones con mi novia, y última hice una también solo, en la Kakuri, en Juárez, en mi ciudad. ¿Tu ciudad? Sí, nací en Benito Juárez, sí. Ah, bien. ¿Se necesitan tiempos para eso también? ¿Los tenés? No, me lo hago por ahí un fin de semana, pero igualmente también soy medio ansioso, ¿viste? Yo empiezo un cuadro y lo quiero terminar enseguida. O sea, lo empiezo un sábado, dos horas, o tres horas, y lo toco el domingo. Si me paso de las cuatro horas ya lo estropeé el cuadro, de la idea original. Sí, sí. Así que... Empiezas a hacer eso rápido después de ahí. No, sí, la embarro, la embarro, ¿viste? Cuanto más lo toco, la embarro. Es lo que te sale la impronta. Y sí, sí, soy muy ansioso para terminarlo rápido. ¿Con la lectura cómo estás? ¿Qué leés dentro de tus tiempos? Mirá, he leído libros de autoayuda, he leído libros de metafísica, porque practico metafísica desde hace muchos años, un facilitador que venía acá. Pero ahora con este tema del ojo que no tengo, me cuesta ver el telefonito de cerca, porque tengo lentes con aumento, así que no leo tanto, como me gustaría. Sí, sí, sí. ¿Con la música? La música me gusta, sí, me gusta. ¿Qué? Me gusta de todo. Digamos, para mí la música es un estado de ánimo, ¿no? Entonces, por ahí cuando estás tirado, ponés una música movida y te levanta. Un power. Pero he pasado por muchas etapas, de escuchar clásico a escuchar de todo, ¿viste? En música relajante también, porque he hecho cursos de meditación, del arte de vivir y demás. Entonces, también uso ese tipo de música cuando te querés serenar y tranquilizar. ¿Hay algún autor que te haya gustado mucho, que sea tu preferente para guiarte en la vida? Autor. Autor, digamos, algún referente que la lectura te hace bien para, leyendo esa persona. Qué sé yo, de todo. Pero, bucay me gusta mucho, sí. Mucho, mucho. Bien. Ya te digo, la época de la lectura la he dejado. Yo digo que hay que probar de todo, menos alguna cosa, en la vida para poder discernir, ¿no es cierto? No me gusta esto porque... ¿Algún deporte has practicado, aparte del partidismo? Sí. En mi alumno y querido, que cumplió 100 años en Juárez, hice natación, corrí en natación, jugábamos a la paleta todos los días. Hockey sobre césped hice allá, después también un poco acá, en Tandil. Después, nada, fotografía también. Es decir que has alternado en una zona muy rica, muy interesante, Tandil, Necochea, Tres Arroz. Claro, porque en Juárez viví hasta los 18 años, cuando terminé el quinto año, nos fuimos a Necochea. De Necochea después me casé y me fui a Tandil. De Tandil vine para acá. Viví dos años en Chile, tres en España, y de vuelta acá. Después tuve un año y medio más en España, viviendo, y después me vine para acá. Una vida intensa. Se podría decir, y lo que me falta. Martín, te agradezco mucho este espacio. Te deseo lo mejor, por supuesto, en tu actividad como presidente de los martilleros. Vicepresidente, sí. Ah, vicepresidente. Vicepresidente, sí. Ah, bien, bien. Miguel Chitani. Me buenos a todos. Ah, Miguel Chitani es presidente. Sí, sí. Le mandamos un saludo a Miguel también, que lo conocemos. Muchas gracias por participar de mi programa. Gracias a vos por invitarme. De esta manera, estuvimos hablando un poco de todo el planteo inmobiliario en la ciudad, en la región. Hemos hablado y aprendido mucho de lo que es paracaidismo, con un hombre que ha sido muy activo toda su vida y lo sigue siendo, por lo cual esperamos que sea un aporte interesante para nuestros televidentes. Este programa se verá en la semana, repetido en Luzelta TV. Seguiremos con dirección de cámaras de Miguel Wolfram el próximo domingo con otro invitado. Por supuesto, lo podrán ver también en nuestro canal de YouTube, Séptima Noche. Hasta los próximos encuentros, los próximos programas. Gracias. 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 Gracias.